2020, la hora de la verdad, la arbitrariedad de la soberanía municipal. Hoy quiero abordar este tema importante y que es parte dentro de la cultura y el conocimiento académico adquirido y científico en la práctica laboral. Me interesa mucho el gobierno local, me encanta el gobierno local y por eso es que me atrevo a hacer este comentario de lo que pude observar en las redes sociales en cuanto a la población, al municipio de San Juan Olotenango que pertenece al departamento de Zacatepec y están en todo su derecho, como cualquier municipio, de celebrar sus actividades patronales o fiestas titulares de la población. Ahora bien, el tema es, estaremos en el momento propicio para pensar en abrir la actividad social de un municipio en donde hasta en este momento, hasta hoy se han reportado dos enfermos de COVID-19. Es decir, que en San Juan Olotenango ya está el virus COVID-19. Es un atrevimiento, señor alcalde, abrir el espacio y decir, entremos a las celebraciones titulares del municipio. ¿Cómo voy a hacer una velada artística? ¿Cómo voy a organizar una elección de reina del pueblo? ¿Cómo le voy a permitir a los empresarios de las ruedas y juegos infantiles y ventas informales que se vengan y apoyen la celebración titular de San Juan Olotenango cuando tengo enfermos, cuando sé que el virus está en la población? Bueno, esta es una arbitrariedad. Y recuérdense que hay un mandato presidencial, hay una ley aprobada por el Congreso de la República que nos dice, estado de calamidad, toque de queda. Y eso significa, quédate en casa. Significa, cuidémonos, sociedad guatemalteca. No atentemos con nuestra vida. De verdad, cuestiono su actitud, señor alcalde municipal. Es un pueblo de más de 15 mil habitantes que se encuentra en las cercanías del centro de la capital de la República de Guatemala. Sacatepeque, donde está Antigua Guatemala y un poco más allá, San Juan Olotenango celebrando sus actividades anuales, su fiesta titular. No es permitido en este momento. Si nos queremos y nos amamos un poco, si hay un poquito de afinidad, cariño, ternura y respeto a los guatemaltecos, contribuyamos, hagamos lo que nos corresponde. Bueno, aquí es para entrar a discutir esto. Yo le dejo la situación al señor presidente de la República y por medio de su comisión presidencial del COVID-19 para que realmente toquen el tema con los 340 alcaldes municipales, los 22 gobernadores y los representantes de las instituciones. Si ustedes quieren, hagan una reunión vía electrónica, una reunión virtual, dos, tres reuniones para que se pueda tener a los 340 alcaldes y recordarles qué significa un toque de queda. Recordarles que es una ley aprobada por los organismos respectivos que les corresponde la apertura de una norma jurídica y que todos los guatemaltecos debemos respetar porque nadie es superior a la ley. Y aquí la autonomía municipal es respetuosa para un caso constitucional. Señor alcalde, considérenlo, aún está a tiempo. Tiene dos enfermos. En este momento hay 408 positivos en todo el departamento de Zacatepeque y a nivel nacional tenemos 480 fallecidos por el COVID-19. Reconsidérenlo, por favor. Atentamente, periodista Rolando Antonio Castillo López.